22 jóvenes sonsoneños participaron de la ceremonia de ascenso de cinturones en el deporte de tecondo. Esta ceremonia hace parte de la formación en dicho deporte, la cual viene ofreciendo la Universidad de Antioquia en su sede Sonson desde hace ya dos años. Normalmente en los pueblos no tenemos sino deportes tradicionales, e incursionar en un deporte como el tecondo que es un deporte olímpico y es el segundo deporte más practicado en el mundo, entonces eso le abre una expectativa diferente a los chicos, tanto a nivel escolar, a nivel universitario y que puedan buscar el aprovechamiento del tiempo libre. Más que soñar con llegar a ser unos futuros campeones, estamos haciendo un proceso formativo de personas. Debido a la buena acogida que ha tenido este deporte entre la comunidad sonsoneña, su cobertura se ha extendido a personas externas a la Universidad de Antioquia. Se ha venido entregando un balace muy importante, ya que al inicio empezamos con los chicos solamente de la universidad, que hacían parte de los diferentes programas de la universidad que da la región, luego a través de regionalización y bienestar universitario y con la colaboración de don Sergio Rodríguez, ampliamos los cupos para personas no pertenecientes a la Universidad de Antioquia. Entonces, debido a esto, se incrementó el número de chicos que pertenecen al semillero, iniciando ahora con 25. Ya llevamos con los nuevos, ya llevamos seis meses trabajando y con los chicos que ascendieron a Cinturón Azul, ya ajustan dos años de entrenamiento. Las artes marciales se caracterizan por combinar la manifestación del espíritu y el deporte para desarrollar cualidades físicas y mentales. Me ha servido para desestresarme porque uno en la universidad maneja mucho estrés, también porque empleo el tiempo libre en un deporte que me va a ayudar físico y mentalmente. Empecé con el cinturón blanco, ascendimos amarillo, verde posteriormente y finalmente azul, que ese es el grado que llevo en este momento. Ya llevo bastante tiempo en Tecondo y ya hoy haciendo a Cinturón Verde. Más que todo agradezco al municipio por darme la oportunidad, ya que no estoy en la Universidad de Antioquia, pero que con dedicación y con lo que he venido entrenando, me puedo irme formando como persona y como Tecondoga también. Una parte muy fundamental que me parece que es muy importante en la vida cotidiana. Cabe anotar que la sede de Sonzón de la Universidad de Antioquia se ha convertido en el precursor de este deporte a nivel departamental.